Abel Avaricio llegó a Estados Unidos de México con sus padres cuando tenía 13 años. Se enorgullece de ser un boxeador de peso pluma que permanece invicto en el cuadrilátero desde que empezó a competir. Pero la pelea que ahora está librando no se la esperaba. Cuenta que estando de vacaciones con su equipo los detuvieron cuando manejaban por una calle de Florida. Bueno, veníamos con música en español, veníamos relajados con las ventanas hacia abajo y nos detuvo la policía. Dice que quien conducía el vehículo es ciudadano estadounidense y cree que fueron víctimas de perfil racial. De hecho yo pienso y siento que nos pararon porque mi amigo tiene rasgos hispanos. Nos pararon por eso, porque según le dijeron que iba manejando muy cerca de un carro y que la luz de la placa no la tenía encendida. Y yo cuando me bajé chequé la luz de la placa y sí estaba encendida. Abel era el único de sus amigos que no tenía residencia legal en Estados Unidos. En el momento que nos pararon, pidieron la identificación a todos los que estábamos ahí en el carro. Yo fui el único que demostré identificación de México y fue que llamaron a migración y migración me llevó. Está casado con una ciudadana estadounidense y dice que ha tratado de legalizar su situación a través del matrimonio, pero no ha sido fácil. Cuenta que los nueve días que pasó detenido en el centro de inmigración de Florida son los peores de su vida. Tengo tres hijos, son nacidos aquí y es lo que pensaba cuando estaba allá adentro, que son de mis hijos y los iba a volver a ver otra vez o ya no, o qué es lo que iba a pasar. No sabía nada, era un momento de angustia, de desesperación, de impotencia. Y Abel Aparicio fue liberado bajo fianza y regresó a Atlanta, Georgia, donde vive con su esposa y tres hijos. Ahora su pelea será en los tribunales de inmigración, donde espera ganar un estatus legal que le permita permanecer al lado de su familia.